No, bueno, estamos atentos a todo, así que digo, los temas de seguridad a veces saltan donde menos piensa uno, pero bueno, la atención es en todo el Estado, creo que en base a la coordinación que hemos tenido, Durango es hoy una de las entidades más seguras y eso no quiere decir que estemos satisfechos con lo que se tiene, que tenemos y debemos de mejorar todavía las condiciones de seguridad, pero si nos comparamos con otras entidades, indudablemente que Durango está en mejores condiciones y entre otras cosas, ¿por qué? Porque en Durango hay una coordinación real entre todas las instituciones, ya sea de orden municipal, estatal y federal, por eso es que hemos podido lograr que esos esfuerzos den mejores resultados a la sociedad.